Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del Consejo Municipal de Cultura. Hoy nos complace tener en el estudio unos invitados muy especiales como son la Mesa de Literatura del municipio de Envigado. Nena, bienvenida con tus compañeros de la mesa. Cuéntanos qué vamos a tener hoy. Muy buenos días, feliz de estar nuevamente acá en el set de Envigado, con el Consejo Municipal de Cultura. Hoy con mi gente, con mis literatos, con mis cuenteros, con mis novelistas, que aparte de eso también tenemos, la Mesa de la Literatura también tiene músicos y tiene pintores como Fernando Quirós, que él es cantante, poeta y pintor, el Torán que es cantante, poeta y pintor, y aparte de eso también es artesano, entonces hoy tenemos un buque muy bueno. Una mesa muy nutrida, una mesa muy nutrida porque son artistas integrales y que lo dan todo por la cultura del arte envigadeño. Sí, entonces me encantan estos programas porque ellos, casi nadie los conoce, y llevan, unos nacieron en Envigado, otros llevan tiempo recorrido acá, entonces estos programas me han parecido siempre muy importantes. Cuéntanos, nena, ¿quién nos acompaña hoy en estudio? Hoy nos acompaña, pues no démosle el honor a ellos, que los conozca, empieza tú, Gloria. Soy Gloria Patricia Quijano Álvarez, pertenezco al colectivo literario Un Refrigerio para el Alma. Sigue nuestro amigo, Fernando. Soy Luis Fernando Quirós, presidente de la Mesa de la Literatura en Envigado, pertenezco también al grupo Pintando Sueños, también de Literatura, tenemos músicos y tenemos pintores y tenemos poetas. Muy buenos días, soy Margarita Chavarriaga, pertenezco a la tertulia Un Refrigerio para el Alma. Mi nombre es Héctor Arredondo, nací en el año 32, 15 de junio, soy cantante, declamador, compositor, pintor, le hago a todos poquitos. Qué maravilla, tenemos acá un grupo muy nutrido, bienvenidos a nuestro programa y esperamos que vamos a tener un programa muy, muy agradable. Bueno, sí, porque es que la Mesa de la Literatura, ¿en qué consiste la Mesa de la Literatura? La Mesa de la Literatura abarca muchos colectivos, que hay talleres y hay grupos de tertulia. Por si cualquiera de ustedes quiere integrarse a uno de estos colectivos, los estamos esperando con los brazos abiertos, para poder que formen parte de estos grupos tan maravillosos, allí nos ayudan, nos enseñan y nos muestran. Por ejemplo, mire, Gloria, Gloria es una gran poeta. Gloria, ¿qué nos trae hoy? ¿O qué haces? Dinos qué haces. Bueno, la poesía para mí es como parte de la vida. Realmente he escrito toda mi vida, pero lo hacía tal vez como de una manera muy solitaria, muy para mí, no compartía pues como mucho mis escritos y más o menos alrededor de unos cinco años quise empezar a compartir, a razón también de un trabajo de gestión cultural que realizaba en una institución privada. Entonces, ya me atreví y he participado en algunos eventos, en algunos concursos y básicamente mi poesía es en prosa, me inspiran muchas cosas de la vida, momentos, situaciones, personas, lugares y sobre eso escribo. ¿Y a Fernando qué le puede inspirar o cómo escribes, cómo pintas? Bueno, desde el colegio yo he tenido pues la tendencia hacia la literatura. Nací pintor, desde que yo empecé a coger el lápiz, empecé a dibujar. Como niño hice mis primeros dibujos, yo creo que antes de los siete años, pues que eso es imposible. Y el recorrido mío ha sido a través de la pintura, pero en el colegio fui muy incisivo pues en que teníamos que publicar lo que hacíamos y fundamos el primer periódico independiente que hubo prácticamente en Envigado. Yo era del consejo de redacción y se llamaba el periódico El Púho, que funcionaba entre los colegios de la presentación, la normal, el Restrepo Molina y el MUA, principalmente. Y ahí pues hacíamos poesía y escribíamos todos los relatos que tenían que ver con la actividad de los colegios. Y nos volvimos muy interactivos pues con los, muy participativos pues en los colegios. Era de, también creé el primer centro literario que hubo, pues en los colegios. Yo lo dirigí hasta que terminamos el bachillerato. Y pues la, 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 el trayectoria mía se ha movido a través de la pintura. Posteriormente cogí la literatura y también en el canto pues me destaque cuando era niño. Y, y muchas otras cosas que ahí pues si tenemos tiempo seguiremos comentando. Lo mío de escribir empezó desde que estaba en el colegio que los profesores me animaban y me decían, usted tiene algo para, para la literatura. Y yo, pero qué, no sé, pero usted tiene algo. Yo escribía, empecé escribiendo acrósticos, frases así que se me venían. Y ya después empecé con la poesía y ayudándole a, a los hijos, dos hijos que tuve, ayudándole. Y le hacía mucho énfasis en los refranes, en las adivinanzas. Entonces ellos decían que se me facilitaba mucho la literatura. Y ahí he ido escribiendo, estoy en dos colectivos, acá en Envigado y en otro del área metropolitana. Y a usted. Buenos días. Yo, desde muy niño, me gustó el canto. La primera canción que yo aprendí a cantar fue el Santa Elena, una canción que no se oye hace muchos años, muchos, muchos. Recuerdo que me daban un sentadito por cantarla y después cogí el tango, ya más tarde. Y ahora actualmente estoy dedicado a la declamación. Tengo declamaciones mías, tengo declamaciones del Indio Duarte, tengo declamaciones de Luis Flores Berrío y de Horacio Alveda. Bueno, escuchándolos, es imposible que no se genere una cantidad de inquietudes, de preguntas. ¿Cuántos llevan haciendo esto? ¿Cuántos colectivos conforman la mesa de literatura? Es una cantidad de preguntantes. Les voy a ir preguntando porque de verdad que se abre un mundo de inquietudes y que es una cosa maravillosa. ¿Qué los motiva? ¿Qué los inspira? ¿Cómo hacen para llegar a esa fusión de pintura, poesía y música? Me pareció una supermezcla porque de verdad que se presta para todo. Entonces, Héctor Al, cuéntanos en qué colectivo estás actualmente. Estoy en Lira encendida. Lo mío, lo mío fuertemente es la declamación. Me gusta declamar, me gusta viajar, me gusta… Bueno, he sido un andariego completo. Estaba en circos, fui a los trabotas y actualmente soy el mimado de la nena envegada. Qué bien, doctorado. Fernando, ¿cuántos colectivos tenemos ya, pues? Somos diez colectivos. Entre talleres y… Somos diez colectivos en la Mesa de la Literatura. Esperamos que el año entrante, pues, vamos a depurar la mesa, buscando que la mayor cantidad de escritores y poetas sean de envigado, porque realmente ha habido como una invasión prácticamente de los otros municipios. Y yo pienso que debemos ser proteccionistas con la literatura, porque Envigado no participa en ningún otro municipio, nosotros somos de aquí. Entonces, yo pienso que debemos crear espacios para que los poetas y los escritores de Envigado pertenezcan a la mesa y sean visibles ante el municipio de Envigado, la administración municipal. Bueno, cuando dices que de pronto hay una invasión, yo lo veo más es que como ustedes son tan activos y trabajan tan bien y programan eventos, hacen actividades, de pronto son actividades que en otros municipios no se ven y por eso de pronto los artistas de otra parte dicen que es rico estar allá y hacer parte de eso. Al contrario, yo pienso que los otros municipios son demasiado activos, por ejemplo, Itagüí hace concursos de cuento, concursos que se llama, creo que se llama Cuentos de mi Barrio, hacen concursos de poesía, aquí en Envigado no tenemos nada de eso. Y tienen mucha actividad literaria, incluso una de las propuestas mías era como interactuar con los otros municipios, hacer una participación de los poetas de afuera con nosotros y de nosotros con los de afuera. Qué bien, de la de tu opinión. No, le voy a contar, Fernando, que la cuestión de que los espacios que se han abierto en Envigado han sido demasiado buenos, inclusive ya hay convocatorias, se crearon unas convocatorias y que sobre todo Verónica nos ayudó mucho a eso, es una de las que nos dejó Verónica y aquí se estaba viendo mucho la convocatoria, lo que pasa es que la gente casi no participa, quedan desiertas las propuestas. Entonces, el problema que tiene no solamente Envigado, sino mucha gente, es la comunicación. Entonces, en ese lado, María Isabel, tú que eres nuestra presidenta de Consejo Municipal de Cultura, se llama María Isabel, muy querida, muy abierta, siempre dispuesta a escuchar a todos los artistas. Espero que hagamos como un balance y podamos abrirnos más para que todo el mundo se dé cuenta de estas convocatorias, de lo que viene y la nueva administración nos prometió que iba a haber mucho, mucha cultura y mucho presupuesto. Entonces, esperemos que los artistas de Envigado se sientan muy amados y muy queridos porque nos han tratado bien, a pesar de que, como les digo, el presupuesto se fue mucho para poner a Envigado bonito, que nos quedó muy hermoso, va a ser uno de los municipios más lindos de Colombia y entonces yo creo que era un sacrificio que había que hacer no solamente la administración, sino de todos sus artistas y toda la ciudad. Entonces, esperamos, Fernando, que el otro año haya más espacios para que se sientan Envigados, sus artistas más oídos, más escuchados y con mayor presupuesto. Bueno, a la forma de verlo es, todos pusimos nuestro granito de arena para que Envigado sea una ciudad hermosa, con unos espacios espectaculares. Ya ahora que tenemos todos estos espacios es sacarles el mayor provecho y empezar a trabajar y a forjar proyectos y programas que involucren más a la literatura en Vigadeño. Pero también depende de ustedes, los literatos y los poetas y todos, que participen activamente de esas actividades que hacemos. Porque si no participan, como dice la nena, tenemos que declarar las convocatorias desiertas y ahí es donde los recursos de pronto ya no se destinan más para esto porque no hay buena acogida. Pero desde el Consejo Municipal de Cultura nos vamos a dedicar y nos vamos a concentrar en que esas convocatorias lleguen a todos porque esos son los chismes que hay que regar. Esos son los chismes que nos tenemos que poner a comadrear y repartirlos por todas partes para que todos tengamos acceso a estas convocatorias y a estos programas. Quiero, nena, que entonces continuemos con el programa con todas las inquietudes y con todas las preguntas que tienes para tu mesa de literatura. No, pero yo quiero más en este momento que nos recreen con todo lo que ellos hacen, que nos digan una de sus poesías o de su clamación o su cuento o su canto. Los dejo a libre albedrío. Nena, antes de que empecemos eso, yo quiero que nos cuenten a qué se dedican puntualmente. O sea, tú ahora nos decías que hacías prosa. ¿Qué es la prosa? Digamos que no sabemos nada. Tú lo conoces, pero los espectadores, los televidentes y yo no sabemos qué es prosa. Cuéntanos qué es la prosa. Bueno, la prosa es, digamos, una forma de escribir o una forma, digamos, literaria de plasmar a manera de redacción, o sea, con redacción, pero en esta se le da un tinte poético, es decir, un tinte que suene a lírica, que suene a… es decir, a inspiración, básicamente. Es como plasmar la sensibilidad frente a un tema específico en forma de redacción, pero dándole esa palabra de poesía. Qué bien. Bueno, les quiero compartir entonces de alguno de mis poemas. Hay uno que le tengo de verdad, pues, mucho aprecio. Lo hice como un homenaje a la mujer. Se llama Magia de Mujer. Diosa del amor y el resplandor, madre acogedora y en extensión, mujer que siente y vibra. Construyes en tu ciclo vital toda la historia de la humanidad. Descúbrete y explora en tu propia mismidad y conecta en tu placer tu ser creador, porque eres centro mágico del universo. Una necesidad. Escribir, comunicar, es para mí una necesidad que desborda mis sentidos. Escuchar, mirar, oler y tocar, juntos, son las antenas que se conectan a la vibra de mis emociones y experiencias para transmitir en palabras, plasmadas en el papel, ideas, tal vez solo mías, que buscan conectarse con el mundo de quienes la reciben. ¡Qué bien! Y por último, quiero compartir, aquí en este poema, es como un resumen de lo que es la vida. Yo la defino como un vaivén. En el fulgor de la vida, la banalidad cobra su fuerza y la fragilidad la penuria. El acertijo creativo brota para dar respuesta a los desafíos humanos. Convergen contrarios y se difuman en cantos para renacer entre cenizas, pedazos candentes que recobra el fuego. Miradas perplejas en la lejanía, se atraen en el infinito de la belleza. Cautiva el paisaje frondoso, inmenso mar con el vaivén de las olas, posando los pies desnudos en la arena blanca. Qué bien, de verdad, qué bonito. Se siente mucha efusividad, se conecta uno con esas palabras tan lindas y se traslada como a eso que estás plasmando. Estoy fascinada con estos invitados. Vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y volvemos en un momento. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Nosotros trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Hola, de nuevo acá con nuestros invitados encantadores. Continuamos con don Fernando. Bueno, entonces la parte más impactante dentro de mi trayectoria artística es la pintura. Yo he sido pintor, nací pintor. Yo pienso que los que nacimos siendo artistas, tenemos la tendencia de manejar todas las artes y navegamos y volamos en ellas porque nacimos con la sensibilidad. La sensibilidad es la parte más importante del artista, alguien que no tenga sensibilidad no puede ser artista. Entonces, como Leonardo da Vinci era todo, cantante, poeta, músico, pintor. La poesía, la poesía, el que escribió también mucho. Entonces, los artistas tenemos la tendencia de ser integrales. Yo voy a leerles una de mis poesías. Dentro de la poesía pues hay muchos aspectos Y en la poesía hay una parte donde algunos poetas manejaron lo que se llama la miniatura Y en la miniatura uno encuentra un mundo, encuentra un universo Y ese universo puede ser hacia el macrocosmos o hacia el microcosmos Entonces yo trabajé esta poesía hacia el microcosmos Y les voy a leer esto que escribí basado pues en un epígrafe de Ricardo Molinari Que decía Que ah, si el pueblo fuera tan pequeño que todas las calles pasaran por mi puerta Entonces yo le escribo Si desde mi ventana pudiera mirar el universo Que las galaxias entraran en mi cuarto Y en una pluma viajar fuera del tiempo Andar por las esquinas del silencio Donde se sienta llegar el mar hasta tu espacio En un suspiro desnudar tu sombra Y vestirla con el pelo de un relámpago Si después de pasar la lluvia pudiera armar un arco iris Que surque todo el cielo Para columpiar tus sueños Si se alumbraran mis noches con un enjambre de luciérnagas Que traigan bajo sus alas Pedazos de luna llena Ay, si pudiera Qué bien, Fernando Muchas gracias por esa poesía Margarita Cuéntanos, Margarita, ¿qué te inspira? ¿Qué tipo de poesía haces? Si haces poesía, si haces cuentos, si haces cuentería Danos a conocer un poquito más de ti, de lo que haces A mí la poesía me inspira mucho en la vida En el amor, en la naturaleza Hago cuentos también, escribo cuentos Pero me desempeño más en la poesía en este momento Qué bien, Margarita Danos a conocer tu trabajo Le voy a participar de una poesía de mi autoría El amor Hoy le canto a la vida Hoy le canto al amor Estoy enamorada de lo más bello de la vida Que para mí es el amor El amor inmenso que siento por ti Se acreciente en mi alma desde que te conocí El amor inmenso que siento por ti Le da alegría a mi triste vida y a mi amargo vivir El amor, no podemos vivir sin él Encontrémosle lo dulce y aprovechémonos de él Qué bien, Margarita Muchas gracias, qué bonita Ella lo veo con todo su sentimiento Como se escribe una poesía Es que es... Victorán Te quiere que te cante No, tú nos vas a contar Qué tipo de poesía O cuál es su trabajo dentro de la mesa de literatura Qué es lo que haces Qué es lo que te apasiona Y nos vas a compartir algo de lo que tú haces No, a mí me apasiona todo Yo escribo, le escribo hasta una llanta Le escribo al amor Si el mar se volviera tinta Y el cielo todo papel Y los peces escribanos Escribiendo con cien manos No escribirían en un millón de años La bondad de la mujer Qué bien Este poemita es al estilo Pombo Eso lo escribí No está en mi libro Pues me lo escribí así muy poco Dice Un caimán muy atrevido Que a mi patio se metió El gato estaba dormido Y de una se la tragó El gato que muera bobo La barriga le arañó Y el caimán adolorido Ahí mismo lo vomitó El gato salió corriendo Y el tejado se sumió Y el caimán adolorido A su charca se metió Qué bien Qué tipo de trabajo es este Que nos acaba de compartir No, este es un La poesía mía Yo no sé definirla Porque verdaderamente Yo no estudié Es más Yo no leo poemas de nadie De nadie para que no me pepe de nada Lo que yo hago Es únicamente mío Pero si quieren Un poemita así Como Como Pero es muy auténtico Es muy auténtico Doctorán Porque de verdad que Es como tipo faula Como tipo Cuentos Pero es Pero es como en verso Entonces me parece Una cosa muy encantadora Y Y lo resalto mucho Porque de verdad que El trabajo de todos Es muy valioso Pero 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 Hay algo que destacar Y es que Acá donde vemos a Héctor 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 Tiene ¿Cuántos añitos? 91 91 91 91 años Y miren En esa interesa Esa Esa lucidez Que la quisiéramos Cualquiera de nosotros Entonces Si quisiera resaltar eso Y me parece demasiado Llamativo Que Que Yo creo que Precisamente por eso Por ese trabajo Que hace Ese cerebro No No se detiene Y No pueden llegar Estos Amigos Que llegan a estas A estas edades de la vida Y Lo veo con una lucidez Y con una energía Que contagia Entonces Creo Que la literatura También es una forma De trabajar El cerebro Y Combatir enfermedades Que de pronto Nos pueden atacar A ciertas Etapas de la vida Nena Compártenos tu opinión Bueno Cuando uno escribe Uno escribe Es cuando le llega Lo que llamamos nosotros Los poetas Los escritores La musa La musa Es Es algo que Es indescritible Que tú estás haciendo algo Y llegó un momento Y Por ejemplo Cuando Cuando me echó mi esposo Que mi esposo me echó a mí Me sentí pues Terrible Y Escribí esto Hace muchos años Qué grande es el mundo Cuando tú estás a mi lado Y qué pequeño es Cuando no te tengo Es tan pequeño Que no quepo Ni en el Que no quepo Ni en el rincón De mi cama Entonces Eso es Eso es algo que Del momento Que nace del momento Eso es Algo que vibra Dentro de nosotros Y Y vibra tanto Que lo plasmamos En un papel Y ahí queda Para la eternidad Eso es Eso es Eso se llama Eso Ese es el momento Sublime De nosotros Lo llamamos así Que viene Nanena Cuéntanos Cuál es el Qué tipo de Poesía O de escritura Haces Yo le escribo Mucho Yo soy muy erótica Para escribir Me encanta El erotismo Me encanta Desnudar mi cuerpo Mi alma Mi ser Y Y me apasiona mucho Todo esto Y aparte también Al desamor O sea Es el momento El instante Lo que estamos viviendo Y entonces Yo creo que Cuando uno se entrega A una persona Eso es tan sublime Que uno siempre Quiere que esté ahí Y entonces Eso suena muy bonito Eso es muy hermoso O sea que Oyéndolos Asumo que no hay que Tener un enfoque Simplemente Todo es un motivo Todo es inspiración Y cualquier Ese vaso con agua Me puede servir Mi inspiración La planta Todo Todo es Simplemente Cuando llega la musa Los toca Y los inspira A crear Esas cosas tan lindas Que nos han compartido Quiero hacerles una pregunta Y es para todos Y cada uno de ustedes ¿Qué ha sido La literatura Para ustedes? ¿Cuántos años Llevan haciendo Esto que están haciendo? Y también Quiero que inviten A las personas Que no somos Que no somos Poetas Pero que yo creo Que todos tenemos Un poeta por dentro Porque yo me acuerdo Que en el colegio Yo hacía las cartas Para los novios De todas mis compañeras Que cuando hay que Hacer una carta O redactar algo A mí me dice la gente María Ayúdanos Porque vos lo haces Muy bien Entonces Simplemente No es que no lo tengamos Sino que de pronto No lo hemos despertado De la manera adecuada Y qué bueno Que ustedes ahora Contaban que estos talleres Nos pueden ayudar a eso Entonces Miren que ahí hay Como tres preguntas Uno Qué ha sido la literatura O esto que están haciendo Para ustedes Cuánto tiempo llevan Haciéndolo Y los que no Los que de pronto Tenemos esa venita Pero no la hemos despertado Cómo podemos hacer Para despertarla Cómo nos vinculamos A estos talleres Nena Te voy a contar Que cuando hace Siete años ya Que yo estaba En la fotografía Y yo siempre he sido líder Entonces Llegó Irene Ángel Y me dijo Nena Usted por qué no nos representa En el sector de la literatura En el Consejo Municipal de Cultura Y le dije Yo no Eso es mucho tiempo Muy complicado Pero yo viendo Tanta falencia Y todas esas cosas Yo no voy a sacar el tiempo Y llegué Y me lancé Y ellos todos me apoyaron Pero entonces Yo siempre pienso en grande Y entonces ¿Qué hice yo? Cogí y fui a la casa De todos los poetas Amigos míos Que yo conocía Y que no eran poetas Pero que yo necesitaba Que ellos estuvieran ahí Al pie del cañón Ayudándome A ser un grupo bueno Un grupo que quedara reconocido Y entonces Ahí fue cuando metí yo Capitalistas Para que me ayudaran A invertir en la mesa Y me hicieron caso Y entonces Conformamos un grupo De 153 poetas Cuenteros Novelistas Redactores Columnistas Hubo de todo ahí De todo Yo lo metí Eso fue de todo Que tenía que ver con las letras Y todos me apoyaban Y resulta que De esas personas Que no escribían Que no escribían Ya escriben Y escriben muy hermoso O sea Yo sí pienso Que todos Tenemos nuestra venita por dentro Todos somos sensibles Yo creo que no hay ningún ser humano Que no sea sensible Y lo que decía Nuestro compañero Fernando ahora Que esto es de sensibilidad Pero si hay una de las personas De que lo sacamos más a frote A otro les da pena Y dicen No yo que voy a escribir tan romántico No yo que voy a escribir eso No que pena para mí De leer No que pereza eso Pero en el fondo Ellos son los mejores escritores del mundo Lo que pasa es que no se atreven Yo creo que todos 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 nos atrevemos a hacerlo Porque esto es delicioso Son unas tertulias Cuando nosotros intercalamos Todas nuestras cosas Todo nuestro conocimiento Todas esas cosas imaginarias Que están dentro de nuestra cabeza Y uno la plasma Y dice Bueno yo hice esto ¿Y a qué horas? Entonces yo creo que es una cosa Más bien como de atrevimiento Y de que otra persona nos diga Ey tú eres capaz Ey hazlo Ey yo te escucho Y hay otro problema Que casi nadie le gusta escuchar Y entonces ahí es donde la gente se frena mucho Pero todo eso puede cambiar ¿Cómo? En los colegios Yo siempre he mirado mucho a los colegios Siempre siempre he dicho yo Que debemos de ir a los colegios A buscar esos niños Esos artistas No solo literatos Cantantes Artes plásticas Teatro Danzas Todos tenemos algo dentro de nosotros Y tenemos que ir a descubrir qué es Bueno Antes de que continuemos con ustedes Nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales Este 2023 Somos Asamblea de Puertas Abiertas Trabajamos para hacer de la Asamblea Un espacio de seguridad y confianza Velando por el bienestar y calidad de vida De los antioqueños y antioqueñas Nuestro principal enfoque Es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento La fauna Seres sintientes Y el bienestar social Síguenos en nuestras redes sociales Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram Twitter Facebook Youtube Youtube Trabajamos 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 Gracias por ver el video. 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 Entonces, de verdad que los invito. Muchas gracias, Gloria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que te imaginas la tierra sin sol. Te imaginas la tierra sin sol. Te imaginas la tierra sin sol. No. Y tú eres mi sol. y tú eres mi sol. Eso es unaicu. Es algo corto y breve, sustancioso y muy bonito. Sustancioso y muy bonito. Esa es la poesía. Esa es la poesía. Eso es lo que se filtra por nuestras venas y oxigena todos esos rincones de nuestro cuerpo, de nuestro ser y lo recorre palmo a palmo y hace que nosotros Nosotros se filtre eso y se lleve, se suba nuestra cabeza, cojamos el papel, nos desespera y tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, es como una necesidad, es como un vicio, es como un vicio y solamente uno descansa cuando uno llega y ya lo transcribe y ya llega uno y es donde uno ha hecho magia, eso es magia. Para mí escribir es algo mágico, es que a todos nos gusta leer y a todos nos gusta expresar nuestro sentir, nuestros conocimientos, por eso cuando tengo la oportunidad de descubrir a alguien, voy y le digo hágalo, 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 eso es vida, eso es rúdico, eso es delicioso, eso es maravilloso, todo eso que uno hace cuando uno está transmitiendo todo ese sentido de uno, ¿cierto Gloria? Sí, realmente el escribir es una catarsis, ahora les decía también que es un alimento para el espíritu y una posibilidad de comunicar y de relacionarnos, entonces es como ese doble sentido, expresa usted lo que siente para llevarlo al otro y va teniendo un sentido, en ese relacionamiento va teniendo un sentido, entonces es mágico. Así que vuelvo y reitero la invitación a todas las personas, todos tenemos que comunicar y buscamos la manera, la forma, el que lo hacemos con las palabras, el que lo hace con la pintura, el que lo hace con el teatro, entonces es una manera muy hermosa y sobre todo pues resalto como esa parte de que los seres humanos necesitamos comunicarnos, necesitamos relacionarnos y más en este momento en un mundo de tanto conflicto, de tanta situación, a veces de tantos problemas emocionales, precisamente porque nos ahogamos como en nuestro propio ser y no desarrollamos, digamos, como estas potencialidades. Yo quisiera compartirles un corto poema que tiene como esa relación entre lo que es la catarsis y la relación con los demás y con la vida. Se llama renacer, siempre hay un mañana, una esperanza, no todo está perdido, en la oscuridad siempre habrá un asomo de luz, la crisálida será mariposa, después de la noche llegará el día, después de la tormenta llega la calma, no hay que desesperar, porque en el delirio se llega a los sublime, entre piel y traslúcida palidece, pero el asombro la sonroja, hierve la sangre para fundirse en el rojo vivo de la rosa con su suave perfume de inmenso renacer. Muchas gracias Gloria, que bonito, que bonito, bueno, la poesía y el arte sanan, sanan, son terapias, yo digo, he dicho siempre, el que quiera entrar al paraíso, metas en el arte, cuando yo me pongo a pintar un cuadro, entró a un paraíso, y ahí sale lo que les produjeron al paraíso, lo increíble, lo majestuoso, la maravilla, lo mismo con la poesía, lo mismo con la música, un músico, crea esas bellezas, de melodías a través de qué, como decía Octavio Paz, para crear el arte, hay que entrar en un, hay que entrar en una concentración, concentración, una meditación, una meditación, con una alta dosis, de sensibilidad, de sensibilidad. Yo estuve, yo, hace dos años, participé en un festival de décimas, a mí me encanta la décima, la décima es de las piezas poéticas más antiguas, desde López Vega, por año, en el siglo XV, XVI, y todos los grandes poetas de la época, trabajaron en su la décima, voy a leerles una décima, solamente es de las piezas, que sacamos precisamente en el Perú, participando en el Perú, pero eran las décimas de Navidad entonces yo les a mis amigos de afuera yo les mando mi cariño con el abrazo de un niño sin que nuestro afecto muera y que damos a la espera de al zarbi alto las copas y que mojen nuestra ropa las emociones del licor con la dulzura y el amor que diciembre nos convocan muchas gracias Fernando Margarita pues para mi lo que es la escritura la lectura, la poesía nos relaja nos da como una paz y la podemos transmitir a los demás a mi me pasó una experiencia cuando hemos ido a los colegios y me pareció muy bonito que llegué a uno que llegué a un noveno ay no señora no nosotros no vamos a hacer eso y le dije como que no es que yo vengo es para que lo hagamos y compartamos y verá que va a haber otra manera más de relajarnos y cuando están por ahí aburridos ustedes van a hacer sus propias composiciones y verá dijeron que no habían 42 jóvenes ahí y dije bueno vamos a ver pues cuántos nos vamos a animar y me pareció muy grato que después de terminar con los niños con los jóvenes eran puro jóvenes eran puro jóvenes eran todos que querían mostrarme la poesía de 42 20 corrían a mostrarme la poesía en donde fue eso en donde fue eso donde en la paz en la paz y me pareció eso muy grato y ellos ay señora donde la podemos llamar ay que bueno seguir con esto entonces hay que motivar hay que motivar a los jóvenes y a las personas así como nosotros nos motivamos que los demás se motiven y hay más relajación con la poesía y si es cuento mucho más porque el cuento también va lo va engrupiendo a uno en un mundo diferente al que estamos muchas gracias a ti Margarita Héctor vamos a cerrar contigo el programa cuéntame un cuento cuéntame una experiencia cómo te relaja cómo te relaja la poesía me relaja mucho porque verdaderamente la poesía es un encanto si yo te digo un poeval bien bonito siendo yo muy bebo después me cohesan es una razón muy bonita yo le voy a decir el último poemita me parece que la niña la niña la niña estaba sentada en el jardín de la casa mirando las mariposas que alegremente volaba y todas las mañanitas la niña siempre llegaba a contar las mariposas a ver si alguna faltaba y un día que amaneció un día que amaneció las mariposas porque se fueron volando volando de rosa en rosa rosa en rosa bravo bravo bueno gracias 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 bueno margarita regálanos su poesía para que nos vamos con la poesía de margarita en mi poesía que les voy a compartir se llama amanecer nuncial al despuntar el hermoso día entre sábanas blancas y frescas con sabor y aroma de ilusión cuando en el regazo de tus brazos me encuentro mi corazón late aceleradamente al sentir el calor tibio de tu cuerpo con alegría con alegría contemplo el brillo de tus ojos iluminados de emoción y mucho amor te sientes en mi como burbujas de jabón que se deslizan suavemente y mi alma sonríe alegremente por tu amor muchas gracias gracias a ti margarita gracias a ti margarita una vez más damos por terminado nuestro programa siganse conectando para que sigamos compartiendo todas estas maravillas gracias mesa de literatura gracias a ustedes televidentes por acompañarnos chao chao hasta el próximo programa chao 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 Gracias.